La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano, contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Europea y en la Constitución Española. En nuestro país ya nos hemos acostumbrado a las represalias y condenas a personas por el ejercicio de esta libertad, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión, una anomalía democrática provocada por la reforma del Código Penal del Partido Popular en el año 2015. Y hoy proponemos recuperar derechos y seguridad jurídica. El Partido Popular no debería desconfiar del ejercicio de la libertad de expresión, salvo que considere que esta libertad es incompatible con su modelo de sociedad. Igualmente, pedimos al Partido Socialista que, tras tres legislaturas, esta ya lo consigamos, y se impulse la reforma para volver a la situación existente durante el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pedimos a todas las fuerzas políticas que pierdan el miedo y que aprobemos una reforma para que España se sitúe en un escenario de protección y defensa del derecho a la libertad de expresión. En la anterior legislatura, el Partido Popular presentó propuestas para mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas de los delitos de opinión. Son más prisión y más multas. La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no pueden ser delitos, comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o que son simples críticas. Pueden llegar a ser groseros, pueden llegar a ser hirientes, pero una democracia siempre aplica el principio de mínima intervención del derecho penal. Y existen otras vías legales para proteger el buen nombre o la dignidad de personas e instituciones, vías civiles de defensa del derecho al honor o de derecho a la rectificación, por ejemplo. Por eso hay que expulsar del Código Penal los delitos que impiden la libertad de expresión. No puede restringirse el debate y la participación política de la ciudadanía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España reiteradamente por mantener delitos como el ultraje a la nación y el Consejo de Europa cuestiona el encaje democrático de las injurias a la corona. Son normas penales absolutamente obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución ni a los convenios internacionales, ni a un Estado de derecho democrático. Y, además, son tipos penales imprecisos, cuya ambigüedad ha provocado una aplicación errática y ha generado alta inseguridad jurídica, impidiendo la precisión de las conductas sancionables que exige el principio de legalidad penal. Los delitos contra los sentimientos religiosos, desde que entraba en vigor el artículo 525, en el año 95, nadie se había sentado en el banquillo hasta mayo del año 2012. El cantautor Javier Crae tuvo que soportar un calvario judicial de nueve años y acabó absuelto por una sentencia que planteó que el indudable sentido satírico, crítico y provocador de expresiones no es suficiente para dotarlas de relevancia criminal. En 28 años de vigencia ha habido una veintena de casos de aplicación de este artículo y solo en uno de ellos ha habido una condena. El resto fueron absueltos o sobreseídos. La norma en la práctica se ha convertido en un arma propagandística del integrismo católico y es utilizada en fraude de ley para captar atención mediática y coaccionar a artistas o a cómicos mediante largos procedimientos y gastos para ellos y para la Administración de Justicia. Nunca los procedimientos se inician por una denuncia de la Iglesia, sino por asociaciones ultracatólicas manejadas por la ultraderecha. En democracia, proteger el ejercicio de la libertad religiosa no es equivalente a sancionar la crítica o incluso la ofensa a otra religión. Reclamar castigo a la crítica u ofensa a una religión es propio de integristas religiosos y es la justificación de sus crímenes. Respecto a los delitos de injurias contra la corona, la justicia española condenó a dos jóvenes por quemar fotos del rey Juan Carlos. El recurso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenó a España en el año 2018 por injerencia en la libertad de expresión, declarando que la pena aplicada en España no fue proporcionada con el fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática. Y han existido más condenas por este delito, las de los humoristas del jueves, la condena del alcalde de Puerto Real por calificar de deleznable al rey emérito, la condena al coronel Martínez Inglés por calificar de corrupto al anterior jefe de Estado. Parece mucho más grave que militares en retiro amenacen con fusilar a 26 millones de españoles o que reclamen al ejército que destituye al recién investido presidente del Gobierno. Sin embargo, ambas conductas son impunes a fecha de hoy. No hay mecanismo constitucional alguno para elegir, reprobar o cesar al rey, pero sí hay normas penales que castigan las críticas a la institución en ejercicio de sus funciones. Norma, por cierto, también aplicable para sancionar las críticas a los familiares hasta segundo grado colateral. En la antigüedad clásica, agravar al rey era delito de lesa majestad, pero que dos mil quinientos años después, en España, siga estando castigado el agravio al rey no tiene justificación alguna en democracia. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cada vez que se ha pronunciado ha calificado de injustificable esta norma penal. El delito de ultrajes contra la patria, la crítica de los símbolos de un país, es imposible de evitar en democracia penalizar esa crítica, es simplemente reprimir la libertad de expresión. El Constitucional confirmó la condena a un sindicalista gallego por supuestamente ofender a la bandera en una sentencia con seis votos a favor y cinco votos particulares, disidentes. Uno de esos votos disidentes ya cuestionaba la constitucionalidad de este artículo del Código Penal. Era el voto particular del magistrado Andrés Ollero, 17 años diputado del Partido Popular en el Congreso. El magistrado disidente decía que no hice más que tener en cuenta el artículo 10.2 de nuestra Constitución. Me creí obligado a tener en cuenta el convenio de Roma y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las ya coleccionadas sobre cuestiones similares. El profesor Ollero se refería a las entonces al menos tres sentencias del Tribunal Europeo que condenaban a España por no garantizar el derecho a la libertad de expresión. Y, como dice el profesor Ollero, la protesta ciudadana crítica con el sistema, con su simbología, ha de quedar amparada por la libertad de expresión. ¿Y qué razón tenía el señor Ollero? Porque el 8 de junio de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón y ha condenado a España, en este caso, en el que él presentó voto disidente. Nuevamente, el Tribunal Europeo ha declarado que la libertad de expresión no se aplica solo a información o ideas que se perciben inofensivas, sino también a las que ofenden al Estado o a cualquier sector de la sociedad. Por eso hay que derogar este artículo para acabar con la vergüenza que suponen las condenas permanentes a España. El delito de injurias a instituciones del Estado, que nunca se ha aplicado, es ineficaz por inaplicable y lo que hay que hacer es derogarlo para evitar el riesgo de aplicación. Y el delito de enaltecimiento solo sirve para contestar a cantantes, raperos, que nunca han provocado ningún acto terrorismo. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. Doce cantantes del grupo La Insurgencia fueron condenados a seis meses de prisión por la Audiencia Nacional. El rapero Hassel entró en prisión en febrero del año 21. El Tribunal Supremo admite que el delito de enaltecimiento del terrorismo puede entrar en conflicto con el derecho constitucional de libertad de expresión. Es un delito que nació en el año 2004, en un momento de extrema violencia terrorista, pero en el año 2015, cuando ya ETA había anunciado el final de su actividad criminal, el Partido Popular lo endureció. Se produjeron entonces numerosas detenciones por operaciones policiales en Twitter. Un claro contenido prospectivo, operaciones de dudosa legalidad que buscaban posibles delitos sin denuncia previa. El Ministerio Interior era dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, que utilizó este delito para tapar los desmanes de su ministerio, por los que, por cierto, ahora hace frente a una acusación de 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación. Según nuestros tribunales, este delito consiste en incitar indirectamente a la Comisión de Actos Terroristas. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras para reprimir estas conductas y proteger a las víctimas sin afectar a la libertad de expresión, como, por ejemplo, la provocación para cometer un delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que, en materia de opinión, el castigo nunca puede ser pena de prisión y este contempla hasta tres años de prisión. Democracias admiradas por las fuerzas políticas que se vienen oponiendo a esta reforma, como el Reino Unido o los Estados Unidos, no mantienen en su legislación delitos como estos que existen en nuestro Código Penal, que persiguen la crítica y la libertad de expresión. Por eso, esta proposición de ley incluye una reforma también para ampliar la protección de la libertad de expresión, limitando acciones restrictivas de derechos fundamentales que pueden derivarse de acciones de autoridades. Queremos así evitar que lagunas jurídicas puedan provocar otros daños a derechos fundamentales. Por ejemplo, las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participan en reuniones de carácter político o sindical no pueden hacerse de manera que disuadan la participación de la ciudadanía en la actividad política o social. Tampoco procede establecer un control sobre las personas que participan en movilizaciones sociales porque son consustanciales a la vida democrática de nuestro país. Las autoridades no pueden restringir la libertad de expresión con actuaciones como, por ejemplo, la cancelación de espectáculos públicos o la retirada de obras de artes o la retirada de símbolos políticos plenamente constitucionales como una bandera porque se suponga que incomodan al jefe del Estado. Ninguna actuación gubernativa puede restringir derechos como el derecho a la libertad ideológica o de pensamiento. El derecho de reunión, a la participación política o a la libertad de expresión son derechos que hay que proteger y, para conseguir esa adecuada protección del ejercicio de estos derechos fundamentales, lo que proponemos es un artículo nuevo, un artículo 536 bis que sancione la identificación con propósito de controlar la participación en actividades de índole político o sindical o religioso, así como la incorporación de un apartado segundo al artículo 538 para que la autoridad o funcionario público que impida el derecho a la libertad de expresión también vea castigada esa actuación. Estas propuestas no son un antojo del Grupo Parlamentario de Sumar, son una necesidad para reclamar nuestra democracia. Hoy mismo deben haber recibido todos y todas una carta de amnistía internacional pidiendo que se aprobara esta reforma. Son, por eso, una necesidad para mejorar nuestra democracia y por eso se contienen expresamente en el acuerdo de gobierno de coalición firmado en octubre del año 2023. Pedimos a todas las fuerzas políticas que por fin aprobemos esta reforma y que España se sitúe en el escenario de protección y defensa del derecho de libertad de expresión en el que ya están hace décadas todos los países los más democráticos de nuestro entorno. Muchas gracias. La verdad voy a ser muy breve porque los argumentos profundos jurídicos que ha esbozado el diputado la verdad me van a ser muy difíciles de contestar. Gracias en todo caso por reconocer, señor Figaredo, la rigurosidad de mi intervención. No puedo decir lo mismo de la suya. La verdad es que el ataque personal demuestra la falta de un solo argumento. Cuando usted empieza una intervención subiéndose a esta tribuna dedicándose a los ataques personales, aparte de acreditar una solemne ignorancia, lo que demuestra es que carece de ningún tipo de argumento. Yo lo que sí que le ruego, lo digo por lo de los insultos, un poquito más de educación y demuestre a su familia que el dinero que han pagado por su colegio privado ha servido para algo. ¿Se imagina que yo salgo a esta tribuna y empiezo a hablar de cuando a su antecesor Figaredo, por no pagar a los mineros, se tenía que enfrentar a graves protestas laborales durante meses? ¿Recuerda usted eso? Aquí hay que venir estudiado y ofende quien puede. La verdad, yo no solamente es que tengo cara de bueno, es que soy una buenísima persona, se lo aseguro. Nuestro compromiso con la libertad de expresión es tan claro que hemos presentado ya tres veces esta proposición de ley. Y fíjese ustedes, ustedes han acudido a la calle Ferraz con banderas franquistas, con banderas constitucionales, con el escudo recortado, es decir, provocando ofensas a altas instituciones del Estado. Esta reforma les viene muy bien para que no les lleven a los tribunales. Han acudido insultando al jefe del Estado. También les viene muy bien esta reforma del Código Penal para que no les acusen de injurias y calumnias a la monarquía. O, ¿recuerda usted cuando gritaban la Constitución destroza a la nación? Bueno, a lo mejor usted no lo recuerda, pero su ocioso y pancartero vicepresidente de Castilla y León, al que nunca vemos en un despacho, pero vemos en todas las manifestaciones de negacionistas de España, sí lo debe recordar porque era uno de los protagonistas de ese ejercicio conspiranoico. Es decir, mire, cuando se reconocen libertades fundamentales, lo positivo es que se reconocen hasta a personas que no quieren reconocer esos derechos fundamentales para el resto de la sociedad. Por eso yo les sugiero que si no van a votar, por lo menos que se abstengan, que se abstengan para que no tengan personas como ustedes, que actúan como ustedes actúan, no tengan problemas con el Código Penal. Pero, mire, todo lo que ha dicho ha quedado grabado y mutatis mutandis se deberá aplicar amnistía internacional, que ya les digo que les ha mandado una carta, a usted también le ha mandado una carta, pidiendo la derogación de todos estos artículos que hemos incluido, o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que debe ser también un peligrosísimo insurgente bolchevique, porque ya lleva dictadas como diez sentencias condenando a España por estas cuestiones. Y, en todo caso, también a la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que también insistentemente dice que lo que ocurre en España no es normal. Y, sobre todo, no es normal porque es que, reiteradas veces, se nos vuelve a condenar, se nos vuelve a condenar y se nos vuelve a condenar. Incluso, le digo más, tenemos una obligación, una obligación de cumplir con el derecho internacional y con las obligaciones de España ante la Comunidad Europea y cumplir el artículo 10 del convenio. Y eso nos obliga a reformar nuestra legislación. Y eso es lo que estamos trayendo. Nosotros somos gente de orden. No queremos alterar el orden como están haciendo ustedes desde hace tiempo. Con lo cual, la próxima vez, léase la proposición de ley. Estúdiela, confronte argumentos que sean mínimamente académicos, que podamos debatir. Y creo que toda la Cámara se enriquecerá mucho más y no haber escuchado este lamentable espectáculo. Nada más. La palabra. Lo he dicho cuatro veces, hombre. A pesar de que todo el mundo tiene derecho a la defensa, como no puede ser de otra forma y que es bastante lógico que los abogados defiendan a personas que tienen problemas con la ley, eso es bastante lógico. Pero, en todo caso, yo nunca he defendido a ninguna organización… Señor Santiago, por favor, haga referencia a la alusión que se refiere. Sí, simplemente que nunca he defendido a esas organizaciones que han mencionado. Yo he tenido el privilegio de ser asesor jurídico en un proceso de paz, que ganó un premio Nobel de la paz y trabajar para el Gobierno de Noruega, que ganó un premio Nobel de la paz. Cosa que ustedes nunca podrán esgrimir. Nada más. Gracias. 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 Gracias.